¡Transe, un déjalo! ¡Contra cultura y rock! ¡Ya llegó Chélico! ¡Ya! ¡Ah, excelente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y ya estábamos hablando del TREC, ¿qué Chélico? A ver, cuarenta años, cuarenta y cuatro años del Chopo, veintitrés de la jornada y el Chélico presente. ¿Cómo estás, Chélico? Medio, ¿cómo se dice? Desubicado, pues mira, apenas me acabo de conectar, disculpen. Te agradecemos mucho. No, al revés, una disculpa. Y aquí estamos para... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien chido, pues, recibiste un homenaje ahí, y Gaby estaba hablando del TREC en el Chopo, y yo te preguntaba eso, ¿no, Chélico? Pues tú estás ahí como un protagonista de estos dos conceptos, ¿no? Un diario como La Jornada, y de un tianguis contracultural, el más emblemático de Latinoamérica. Yo creo que las dos historias, de alguna manera, están ligadas, por un lado. Por otro lado, sí, este... Alrededor del tianguis del Chopo, de sus inicios, hay algunas cosas que sí hay que aclarar, ¿no? Se celebra el aniversario del 4 de octubre, pero ese es el aniversario de una feria del libro que se organizó dentro del Chopo, dentro del Museo del Chopo. Yo creo que el nacimiento del tianguis cultural del Chopo, tal como... Chélico, perdón que te interrumpa, ¿puedes levantar tantito tu cámara para verte el rostro? Perdón, perdón. A ver si así... No la banda va a creer que estamos entrevistando a... ¿A quién sabe quién? A quién sabe quién y que no es el Chélico. Perdón, me estabas haciendo la precisión de las fechas. Ahí está, Chélico, ahí está. Sí, este... Entonces, yo creo que el tianguis cultural del Chopo, como muchos fenómenos, no es de generación espontánea. Se fue formando ahí cuando los chavos los corrieron del interior del museo. Bueno, los desalojaron para que no se vea feo. Ahí surgió el tianguis del Chopo, tal como lo conocemos ahora. Y fíjate que casualmente los... No hay un fundador, pero los iniciadores eran pura banda. Eran músicos, estudiantes, egresados de diferentes facultades. Era un tianguis subgéneris. Entonces, iban a haber libros, discos. Acordémonos, en contextos de 1980, pues no circulaban tanto los discos. Algunos eran imposibles conseguirlos. Entonces, había muchos intercambiadores que eran más propiamente coleccionistas. El origen del tianguis es sumamente interesante. Y lo más interesante es que fue una agrupación que ganó la calle. Fíjate, ganó la calle. Eso significa mucho, es muy importante. Ganar la calle no por las cuestiones de los ambulantes que se apropian y se arruyen a cuestiones políticas para tener un lugar en la calle. No, el tianguis ganó la calle de una forma no muy común. Y eso me parece muy bien. Es parte de lo interesante de la historia. Y te digo, los inicios era pura persona, pues muy, estaba lejos el sentido comercial. Era más bien una reunión de cuates que al principio era, no sé, una veintena, cuarenta, cincuenta. Y el permiso original para que se instalaran puestos fue de ciento ochenta locales. Órale. Ese fue, digo, pues lo interesante es cómo ganaron la calle estos cuates, ¿no? Y los nombres son ilustres. Pura persona fregona son los que iniciaron el tianguis del chopo. Que desafortunadamente muchos de ellos ya no están en el chopo. Otros que llegaron posteriormente son los que están. Y algunos hasta se dan el lujo de decirte que son fundadores. Que ya no están y que son fundadores. Oye, Chilico, ¿y esta inquietud por narrar la escena musical, por ser cronista, por ser columnista? ¿Cómo te van haciendo? Fíjate que yo trabajé en una revista que se llama Conecte. De los años, empezó en los setenta. Yo entré en los ochenta a la revista Conecte. Cuando el rock no tenía cabida periodísticamente hablando en ningún medio, ni en la televisión. Entonces Conecte era el único vocero para hablar del rock del que hablamos. De los tuk-tuk, de trill, de esos grupos que empezaban a poblar la escena. De los mismos, no sé, de acordar de un disco muy importante, el de sesiones con Emilia. Con Jaime. Por ejemplo, nadie hizo crónico comentado de ese disco que es sumamente importante para la historia. Y luego en el ochenta y cuatro surgen los rupestres. Y tampoco no había quien nos cubriera. El principio del movimiento punk, el principio del rock progresivo, tampoco no había quien lo cubría. Entonces lo cubría Conecte. Yo estuve en Conecte hasta, ¿qué año? Sería como 1996, 97. Cuando ya había, me tocó, fíjate, fui afortunado. Me tocó el boom de rock en tu idioma, que entre sus beneficios, entre sus beneficios colaterales, le abrió la cancha a muchos grupos de rock, que pues marginales, como les quiera llamar, subterráneos, ¿no? Tuvieron cabida en la radio y más. Ah, y un poco se empezó a voltear la prensa tradicional al rock, gracias también al movimiento rock en tu idioma. Son cosas que los más aferrados no reconocen, pero también hay beneficios colaterales, y eso fue uno de ellos, ¿no? Entonces ya los periódicos como Excelsior, Novedades, todos esos periódicos ya se fijaron en el rock. Pagaban las disqueras, pagaban a los promotores, que ya voltearon a ver al rock. Y eso yo le considero un beneficio. Y esto benefició, todo esto tiene relación, porque benefició mucho al tianguis cultural del chopo. O sea, todo va relacionado. A todo va relacionado, porque no encontrás la música esta que estamos platicando, de progresivo, de punk, de rock en tu idioma, de todos estos, de los rupestres. Entonces, no los encontrabas fácilmente más que en el tianguis del chopo. Ahí se juntaba todo, todo este tipo de música, ¿no? Y revistas, revistas de todo tipo, ¿no? Desde fanzines hasta revistas como Rolling Stone México, en fin. Entonces era el centro donde estaba todo lo que no encontrabas, o lo tenías que buscar en diferentes partes, ¿no? Sin embargo, cada sábado ahí encontrabas de todas las disqueras independientes, transnacionales, ahí en el chopo. Además que los visitantes eran puros personajes, ¿no? También. Estuvo José Agustín, estuvo toda la plana mayor de los caricaturistas de la jornada, los fotógrafos de la jornada. Esto es de lo que a mí me concierne, ¿no? Sí, actores, escritores, músicos. No, no, era una alusión. Te encontrabas de repente a Santa Sabina, a Cecilia Tucena, así como te lo platico, ¿no? Fue una época que, desafortunadamente, por muchas cuestiones ya no es posible, ¿no? Volverlas a vivir. Pero fui testigo. Entonces, esto que te estoy platicando, un día llegué con mi jefe del periódico. Eso fue, yo empecé en la jornada en 98. Entré de reportero. Entonces, 98, 99, 2000, reporteaba. Y de vez en cuando metía cosas del chopo. Pero, pues, ya sabes, el reportero recibió órdenes, ¿no? A mí mis órdenes, pues, eran otras cosas. Que enriquece mucho el oficio de reportero, ¿no? Porque cubres diferentes cosas, ¿no? Y un día le dije a mi jefe, digo, ¿qué crees? Yo siempre iba al chopo. Digo, fíjate que en el chopo van aproximadamente como 10 mil personas cada sábado. Iban personalidades y encuentras lo que no es posible encontrar. Es una fiesta sabatina para diferentes generaciones de músicos y de escuchas. Digo, ahí encuentras desde lo más, lo más recalcitante del punk hasta lo más vanguardista, ¿no? O los emos, en fin. Todas las culturas juveniles se juntaban en el chopo, se juntan. Digo, ¿qué te parece si hacemos una columnita? Una columna. ¿Qué te parece si hacemos una columna? Dice, pues, a ver. A ver, hazte una. Así empezó la historia de la columna. Claro, la hice con la condición que la aceptara la mesa, ¿no? La mesa de redacción y el jefe de edición. Varios filtros, ¿no? Estoy hablando del 2001, que todas las redes estaban en pañales. Lo que más había era los correos electrónicos. Era así como la novedad. La publicamos y tuvo, vanidad de esa parte, tuvo éxito. Porque nos llegaban correos de muchas partes del mundo, fíjate. Hay mexicanos en todos lados. Y La Jornada es un periódico muy leído en muchos lados. Entonces, mi jefe se dio cuenta que sí tenía futuro a la columna y el chopo. Y se estableció la columna. Y eso me acercó más al tianguis del chopo. Ah, sí. Conocimos como la historia del inicio de la columna de Chilico. Eso es muy importante. Gaby, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, claro que sí. Bueno, en principio, maestro, le mandan saludos. El amigo Berrock Beta dice, Saludos, profe Chilico, muchas felicidades por su reconocimiento. Buenos recuerdos de su taller de rock mexicano en el Faro de Oriente. Otro espacio también muy importante en la Ciudad de México para referir a la contracultura. Y también queremos saludar a Musa, Galería de Arte, que nos está viendo, que está conectado y que también es muy importante su intervención en la creación de la cultura y la contracultura en la ciudad de Puebla. Pues me parece genial que nos pueda contar estas historias que atraviesan el rock mexicano, pero que además siguen vivas y que se resiste y que para las bandas el espacio del chopo también ha significado un espacio muy importante para poder existir, tocar. Llegar a tocar en el chopo es como una de las metas importantes para las bandas de rock y que así formaron generaciones muy importantes y, bueno, de mi parte, un gran reconocimiento y admiración por su trabajo narrativo, maestro. No, hombre, Javier, para la banda soy Javier. Me subí el sábado al recibir mi reconocimiento a la tarima de Radio Chopo, así se llama el escenario. Lo primero que dije que era una tarima que he recibido, y no exagero, a millares de bandas, desde las más, de las que duran medio año hasta las que son importantísimas, tanto nacionales como extranjeras. Es un foro que no le envidia, yo creo, en cuanto a presentaciones a nadie, ¿no? Ahí tocaron las razas del suelo que te diré, Zoe, que después llenó un foro sol, ¿no? En fin, fueron a firmar Café Tacuba, estuvo el TRI, a título personal, que a quien no he visto es a Caifanes. He visto a miembros de Caifanes, integrantes, pero no los he visto en el escenario. Probablemente se hicieron una paloma al principio, pero... ¿Como las insólitas chance? Pues probablemente como las insólitas, fíjate. Habría que preguntarle, ¿estuviste... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Recién estuviste con Saúl y le entregaste... ¿Le cuenta esa anécdota de la entrevista que tenías en Conecte? Fíjate que tuve la oportunidad en la revista Conecte de hacer comentarios de discos que recién salían. Las disqueras nos lo daban. Entonces, yo hice el comentario del primer disco de Caifanes saliendo, saliendo, saliendo hice el comentario, pero yo lo hacía en una forma muy personal. Metí un pequeño relatito y luego metía fragmentos de la letra y luego metía... me daban buen espacio. Metía... Pretendía a veces como catalogar en qué género estaba, ¿no? Hablar algo de la atmósfera que creaba. En fin, eran unas pachequeses muy chidas. Este... Y se las llevé a los Caifanes cuando recién salido y Caifanes no eran ni el 10% de lo que es ahora, ¿no? O sea, un punto que sí, pero no eran tan famosos. Me lo firmaron y ese día alternaron con Santa Sabina. ¡Órale! Le saqué una foto a Santa Sabina. La primera foto que se publicó, yo le tomé la... Ah, porque soy fotógrafo. En Conecte era... entré como fotógrafo. Le tomé la primera foto que publicaron de Santa Sabina que fue en esa misma tocada, fíjate. Fue una tocada en rechazo a la... a una planta nuclear que está en Veracruz, Laguna Verde, creo que se llama. Laguna Verde. Este... Entonces, hicieron un toquín en contra de la instalación de esa planta. Y ahí estuvo Santa Sabina. Y te digo, todo... todo se va así como... son como secuencias, ¿no? Este... Tuve la oportunidad, mira... Le tomé la primera foto a Aragán, le tomé la primera foto a... Bueno, a los... a los grupos de Sergio Arau. Casi a todos, porque... Hace rato estaba por aquí el Sergio. Ajá, este... A las mismas... ¿Cómo digo? A los mismísimos Ángeles. Ángeles. Algo, creo que se llamaba La Frida Sufrida, otra de sus bandas. Este... Y tuve la oportunidad también... Porque también de fotógrafo fue muy bien, fíjate. No competía con los millares de fotógrafos que hay ahora en las tocadas. Entonces... Entonces... Sí me iba muy bien. Afortunadamente, fíjate que... He tenido suerte de andar en diferentes... tiempos... Diferentes géneros. Yo una de las cosas que evito... Y que trato de decirlo cada que puedo... Es el fanatismo, ¿no? Hablaba yo con un periodista que admiro mucho... Que se llama José Luis Martínez... Que fue el creador de la mejor sección de espectáculos... Que ha existido en el periódico El Nacional... Estuvo... Ahí estuvo Sarkis, Javier Velasco... Ya puro jefe. Bueno... Que llegamos a un tiempo en que el periodismo está súper especializado. Ahora hay personas que se dedican al metal... Solamente al metal. Pero hay todavía toda... Quien se dedica nomás a hablar de Black Sabbath. Muy especializados, ¿no? Muy especializados. Y a veces... Caen en el fanatismo. No hay otra cosa mejor para ellos que lo que ellos dicen. Y yo siempre he evitado eso. Yo tengo mis gustos, por supuesto. Pero como reportero... Los desaparezco. A mí... No me importa tratar un grupo recién creado... Un grupo de barrio... Un grupo de atril... Un grupo que se acompañe con la sinfónica... Un grande trista... Un grande trista que todas sus composiciones... Sean... Pero así muy, muy, muy puristas... Y muy clásicas... Ya sabes, prueban de casílabos... Pero también trato con el compositor que relata su canción... De una forma a veces hasta muy limitada, ¿no? Pero no, no tengo ninguna objeción en tratar con todo tipo... Igual metal, punk... Por ejemplo, hoy es una columna en El Chopo... Donde hablo de dos personajes teóricamente diferentes... O sea, Javier Batis y Rafael Acosta... Rafael Acosta, el compositor de Tus Ojos... Y Batis, pues, una leyenda con patas, ¿no? Muchas personas creen que son diferentes... Pero Rafael tocó con Batis alguna vez... Y los dos iniciaron su carrera en el 59... Uno bien rock and rollero y bien baladero, si tú quieres... Y el otro bien blusero, ¿no? Bien blusero, bien... Y se supone que alguien así muy especial... Diría, ¿cómo metes a Rafael con Batis? Los dos para mí son muy valiosos... Y las coincidencias con ellos se dan mucho, fíjate... Los dos están pasando por una etapa muy difícil de salud... Exacto... Entonces, pues, tuve la oportunidad de comentarlo hoy... En la columna que salió hoy en la jornada... Y también hablé, por ejemplo, de dos libros... Que hablan... Que tienen de telón de fondo el rock, ¿no? Este... Yo creo que esa es la tarea de un reportero... Híjole, Chilico... De la información... Sí... Tanto que hay que hablar... Y lo importante que es documentar la contracultura... Sobre todo en esos contextos donde hubo una dictadura... Y no se valoraba todas estas propuestas, ¿no? O era una lucha mucho más difícil... Pues fíjate que el Chopo... Volviendo al Chopo, porque el Chopo es muy importante para mí... Volviendo al Chopo, fue un escaparate... Fue un lugar así como de privilegio... Donde todo esto que comentamos... La falta de difusión... La falta de tolerancia... Fue como un búnker... Donde se juntaron todas las... Todas las culturas juveniles... Desde el Chopo más escandalosamente vestido... Hasta, no sé... El hippie tardío... No, no... Hay una... Se juntaba todo el mundo, ¿no? Y era una zona, en el buen sentido... De tolerancia, ¿no? Una zona libre... Donde... Lo mismo te encontrabas un escritor... Apenas empezaba con un gran escritor, ¿no? Actores de teatro... Todos esos que... Se sentían un tanto cuanto... Desteñados por el sistema... El Chopo era un refugio natural... Pues nos queda tiempo, Chelico... Para que nos digas dónde contactarte... Que nos digas dónde leerte... Por supuesto... Mira, este... Pues yo estoy con mi nombre... En las redes sociales... Javier Hernández Chelico... Y la columna salió hoy... Justamente en el periódico La Jornada... Hoy está ahí... Pues en las redes... El que quiere echar un ojo hoy... Y en mi muro... También está una... Ahí la... Hice una liga del... Del periódico... Y... Y ya nomás para terminar... Fíjate que damos un taller... De la historia del rock mexicano... Y periodismo... Junto a las dos cosas... Que tienen muchas cosas en común... El periodismo y el rock... Este... Doy talleres... Ahorita lo estoy dando en el Rule... Que es un centro cultural... Que pertenece a la red de faros... Yo empecé mucho... Yo estuve mucho tiempo... En el faro de oriente... Y está ahí por la torre latinoamericana... En pleno centro de la Ciudad de México... ¿No? A un ladito de la latino... Exacto pues... Y está chidísimo el taller... ¿Qué te puedo decir? Sí, sí... Pues a toda la banda... Y ojalá también podamos hacer algo... Para que vengas a dar un taller acá a Puebla... Pero bueno... Mientras... En la Ciudad de México... Así que contacten a Chilico... Y te agradecemos muchísimo... Muchísimo... El esfuerzo y el contacto Chilico... Y muchas felicidades... Muchas gracias... Yo estoy muy apenado por la tardanza... Estoy muy muy apenado... Discúlpenme... No, no te preocupes... Qué bueno que estás aquí con nosotros... Y ya... Ya hicimos los maravales... Precisos... Muchísimas gracias Chilico... No, un abrazo Hugo... Y gracias por la invitación... Estoy a la orden... Muchas gracias... Eso... Y buenas noches... Gracias... Transeúnte... Es una producción de Subterráneos... Con postproducción de Radio Común... Transeúnte...